¡Hola camaradas! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a probar qué tal está el Shifu para PlayStation 5, este exclusivo de consolas de PlayStation, es decir, que solo ha salido en PlayStation 4, PlayStation 5 y Epic Games, quiero recordar, y que le tenía muchas ganas, sobre todo por la temática de que cuanto más pierdes envejeces y también por el tema Kung Fu y esas cosas, ¿vale? Que, bueno, tengo un acceso anticipado y vamos a probar qué tal está, podéis dejarme un me gusta, suscribiros y todas esas cosas y vamos a darle cañita, ¿vale? Así que voy a darle a jugar, ¿vale? No lo he iniciado siquiera, ahí, ole, ole, Shifu, que no sé qué significa Shifu, Slow Cap, a ver qué tal está el juego, a ver si está bien, dicen que tienen parries y esas mierdas, nunca lo he jugado, así que, pero siempre de lo que he visto me ha gustado mucho, así que puse un botón. Luminosidad, vamos a dejarlo así, subtítulos sí, en español, aquí, bueno, nueva partida, uy, 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 viviación náptica, ¿eh? Tiene viviación náptica y molona, ¿eh? Vale, eso gusta, o sea, cuando te mueves hace, está guay, nueva partida, vamos a ver, a ver qué tal está esto. Y tiene la viviación náptica lloviendo. Hace ocho años. Oh, empieza así. Vale, oye, se ve bonito el juego, ¿eh? Se ve guay, ¿eh? Madre mía, qué pelos, loco. Qué pelazos tienes, mi amor. Ataques pesados. Ah, toma, por culo. Ahí estamos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Eh... ¿Quién va primero? ¡Ja! ¡Eh! ¡Vámonos! ¿Pero por qué vas a por esta gente, tío? Ahí va. ¡Eh! Ahí estamos. Vale, si compres el bloqueo, te lo cargas. Guay, 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 guay. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Por favor, estás loquísimo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Oh, y va! ¡Wow, wow, wow, wow! Pero bueno, oye... Oye, vale, vale. El combate... Mola, ¿eh? Hola. La viviación muy guapa, ¿eh? Con el tema de los movimientos y la lluvia. Muy, muy chulo en PlayStation 5. O sea, todo se ha dicho. Bueno, ¿y este pavo? Tiene que tomar decisiones. No seas ahogante. ¿Qué... qué pasa, vio? La historia... What the fuck? No sé dónde ponerme la cámara, la verdad. Estoy en directo en Twitch, por cierto. Cuando acabe este gameplay, si os ha gustado, podéis ir a Twitch. Twitch.tv barajosangus y podéis verme ahí, ¿vale? Ahí hago directos de todo. Y no sé, estoy aquí disfrutando. Vamos a ver. La... Vale, pueden mantener el R2 para acelerar. Ojo, cómo mola lo de la lluvia, ¿eh, loco? Uy, hola. Guau, tío. Mola mucho, ¿eh? O sea, gráficamente me gusta, tío. Hola. ¿Fuera? R1. ¡Oh! Toma. ¡Fuera, hombre! Madre de amor, hermoso. Ey. ¡Tú! Ahí estamos. ¡Uah! ¡Uah! ¡Hostia, madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Ay, qué guapo, ¿no? ¡Joder! ¡Vámonos! ¿Qué os está apareciendo la gente de Twitch? ¡Qué pasada, ¿no? No sé. Vamos a ver. Aquí no hay nada... ¡Uy! Esto de mantener el R2 no sé para qué es, pero vale. Hola. ¿Dónde está? ¿Ok? Por aquí. Ahí va. ¡Ahí va! No sé qué significa Shifu, pero vale. El estilo artístico me flipa, ¿eh? Me gusta. No sé qué pasa. ¡Eso fue un error! ¡Oh, no! Te va a dar la traicionada, ¿verdad? ¡Hm! Nunca debería haber hablado con ti. Ahora sabes demasiado. ¡Oh, iba! Una segunda oportunidad, ¿para qué? ¿Para luchar? ¡Oh, iba! El tío con... Con el... Con el cinturón y todo. Bueno, vámonos. No va a pegar una paniza, ¿verdad? Vámonos. ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! ¡Vamos! ¡Uh! Vamos, vagueo fuerte. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Qué paniza es esta, ¿no? ¡Pues señor! Ese cinturón tiene poderes, ¿eh? ¡Pues si te he pegado una paliza, cabrón! ¡Joder! ¡Uy, bo! Tienes que perder aposta, ¿verdad? Este es el típico... De tienes que perder aposta y todo eso, ¿no? ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, toma por culo! ¡Te cargué! ¡Te maté! ¡Te asesiné! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Tú no eres este! ¿El protagonista es el niño? ¿Puede ser? ¿Te imaginas? Puede ser, ¿eh? ¡Hostia! ¡Chico o chica! ¡Ah, chico! ¡Ojo, eh! ¡Este eres el pelota! ¡Ya verás! ¡Ojo, qué guapo, ¿no? El estilo de... No sé, de... Artístico me mola ¿Le vas a matar, en serio? ¡Cargando! ¡Ah! Poner cera, pulicera, totalmente ¡Hostia! ¡Te moriste! ¿Pero tienes unas monedas mágicas? ¿Y estás vivo? ¿Es lo que presenta? ¡Hostia! ¡Claro! La caja al cuello Pero está vivo ¡Oh! O sea, que tienes como una especie de artefacto Bueno, bueno La venganza Vale Buena introducción Esquivar ¡Uah! Vale ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Fíjate! ¡Joder! Vale ¡Venga, va! ¡Uuuh! ¡Hostia, eh! Tiene un montón de mierda de esto ¡Joder! ¡Joder! Matar a Fajar, el botánico Bien Buena O sea, que así es el... ¿Cómo se llama? Para enseñar los subtítulos y todo O sea, los... ¿Quién ha trabajado, no? Vale, qué guay Un ninja El luchador ¡Hostia! ¡Joder, bebé! El juego tiene sus complicaciones, eh ¡Uuuh! Madre mía Tiene un montón de mierda esto, eh No me voy a acordar de nada Pero vale La artista ¿Cómo es esto? Ahí Joder ¡Uuuh! Vamos Madre mía Muy hermoso O sea, tienes que ir abajo Ahí arriba, derecha Arriba cuadrado Rapidísimo La CEO La CEO ¡Oh! Vale Vale Hostia, eh Tiene mucha mierda, eh Tiene mucha mierda, eh O sea, tiene mucha mierda esto, eh Seguro que para uno de Steve Fighter O algo así Bien Pero yo es que soy malísimo Con estos juegos Hostia El líder Que es el malo Mata a Jan Joder, macho Vamos Sifu Oye, buen comienzo Buen comienzo, eh Buen comienzo Está bien Ok Muy buenas pantallas de carga, eh Bueno, el chaval Ya tiene una edad Pues vente Vamos allá Aquí tiene lo típico Fajar el botánico El que me cortó la garganta aquí anoche Es el primero de mi lista Está metido en una banda Donde te baja como botánico Nunca sale de ese almacén Oh Son Lo vi varias veces durante mi infancia Nuestros padres se conocían Al menos al ser maestros de Kung Fu No me puedo creer que haya participado en sus muertes Está involucrado en el evento del Q Llamado a la quema Hostia, eh Mira, aquí estoy yo Jan fue entrenado por mi padre y Sifu Éramos íntimos Me enseñó mucho a lo largo de los años Desapareció con su mujer e hija Cuando yo todavía era joven Volvió año después Para asesinar a mi padre Con sangre fría Ahora vive en la ciudad Y dirige a un centro de medicina tradicional De que no sabe para relacionarse con el mundo Esto antes era un distrito industrial Cuando se acabó el trabajo Todo el mundo se fue La banda se ha ido con la zona Ayer se ha comido que venía aquí Vale, hay salseo Hay cositas ¿Y esto? Oh, para mejorar el El personaje Oye, eh Buena pinta, eh Tiene buena pinta A ver Vale, tenemos que salir por la puerta O algo Inicia situación Vale Lo tengo Lo tengo bien Vale, vale, vale Eh, puede ser Dante Devil Porque está el acceso a lo anticipado Eh, porque el juego Solamente se puede jugar a Ahora creo que solamente Lo puede jugar La gente que tiene La Deluxe Edition Puede ser por eso, eh Creo que es por eso Creo, eh O puede ser porque sale En una hora en concreto A las 7 de la tarde O algo así, ¿sabes? La zona ocupa La verdad es que no tengo ni idea Tengo la Deluxe Edition Pues puede ser porque sea A las 7 de la tarde Y tal Porque yo tengo un código Empezar A ver Espera, me pillas grabando Vamos a ver Ok Pues vamos por aquí Bueno, hola Edad 20 años Venga, anda Fuera La idea de este juego Es que cuando mueres Te aumenta la edad Y cuando te aumenta la edad Pues creo que tienes mejores conocimientos O mierdas La verdad No, no No sabía deciros Buenísima Junkies Toma Fuera Oye, eh Qué guapo, ¿no? ¡Oh! Ahí, ahí, otro Ven aquí, hombre Buenísima Oye, qué guapo está el juego ¿No? Pues Dante La verdad es que no tengo ni idea A mí no me ha dado ningún problema A la hora de descargarlo Bien Cuando matas a alguien Te recupera la vida Eh Vamos a coger la botella No tengo ni idea, tío Seguro que en Twitter O en alguna red social Se sabe Toma Vale Joder, como Como buena, ¿no? ¡Ah! A lo Jackie Chan, tío Aquí, aquí hay otro Vamos Madre mía, ¿no? ¡Ay! Va, chaval Hola ¡Bua! ¡Bua! Vamos Vamos ¡Bua! Oye, eh Que me estoy quedando sin vida, eh ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bua! ¡Va, hombre! ¡Joder, macho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buah! ¡Dios! ¡Mira esta! ¿Ya no? Bueno Estoy con poca vida, eh No sé si hay un snack O algo para comer Pero... ¡Joder! Vale Hola ¡Guau! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Por aquí Venga, fuera Vale Bueno, ¿y ese? ¡Bua! ¡Fuera! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Me he muerto! Este es tu contada de muerte Se aumentará en uno con cada muerte Mierda Vale Ataque amplio con bares Que puede derivar el mismo objetivo Múltiples enemigos Vale Ataque concentración Margarido fuerte Este mismo Ok Y a resucitar Cuando los exucites El contado de muerte Se añadirá a tu edad Vale Tengo ahora 21 años Ahí va Bueno, chicos Así cumpleaños Cumpleaños Feliz Sí, el juego es lineal Tiene pinta Pero bueno Tampoco es malo Que sea lineal ¿Sabes? ¡Epa! Debí haberle dado Antes Vale Y este sé que me ha matado ¿Verdad? Vale Ok Vámonos Y claro Tú imagínate Morir con Cada ¿Sabes? Con cada cierto tiempo Reserva de equilibrio Aumenta el equilibrio máximo Aumenta la salud al eliminar Aumenta esto Aumenta la salud al eliminar Y tengo 21 años Hay que tener cuidado Hago de habilidades Un golpe de potencia A la guardadilla Vale Por aquí Mira tú Joder macho Buenísima Va Venga A ver este Ahí va Oiga La música mola ¿Eh? Joder Joder No Me está dando De lo lindo ¿Eh? Vamos Madre mía No sé cómo he sobrevivido A eso La verdad ¿Eh? Por aquí ¿No? ¿Qué coño? ¿No se puede ir por ahí? Pues nada Una pena Por el ascensor Tiene varios caminos ¿Eh? Aunque sea lineal Eso mola Toma ¡Eh! 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 Vamos ¡Eh! ¡Eh! Joder ¡No! 22 años ¡Ay Dios! Debía en el momento justo Para coger un objeto Que te enlacen Hasta el punto de experiencia Para aprender esta habilidad Esta misma Resucitar ¡Veintidós! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! Este se ha calentado ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Otra muerte! Eh... Resucitar 24 años Bueno, chicos ¡Hostia! ¡Hay mascarilla! Modo COVID Es verdad Venga, va ¡Joder! Joder, macho ¿Y este? ¡No, no! ¡Ahora sí, hombre! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué puta locura Ha cojo esto Me ha follido todo el club Aquí Hola Empezamos bien ¡Joder, macho! Que me van a... Me van a matar otra vez ¡Venga! ¡Ahora está! Vale Cuanto tenga... Cuanto más muertes seguidas tengas Aumenta más tu edad, ¿verdad? Es más fácil mover eso Pero no hacen teniendo estas llaves Vale Ok Y esto, pues... Aumenta el equilibrio Aumenta la durabilidad de las almas Vamos a aumentar el equilibrio Ya tengo 24 años Y ojo Tengo un poquitín de canas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Vamos a ver Puta de metal Vale, que ya tenemos la llave Necesitábamos ir por ahí Así que perfecto Vale Como el juego bonito es, ¿eh? Mira, hola Toma No se han dado cuenta, ¿eh? De que estoy Ahí está Toma Hola Vamos ¡Uf! ¡Pero si hay un porro de gente! Oye, veo Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Otro, fuera ¿En serio? ¿Y esta pava? ¿Esta pava se ha enfadado? ¿Esta pava activa su... Su modo overkill? Bueno, bueno, bueno Oye, ¿eh? ¿Y este momento ya aquí chan? Oh, mierda Una muerte Hola, ¿cómo estamos? Danza un potente puntiñitazo que me haría el enemigo Necesitamos 25 años Joder, macho A este paso Va a tener más edad que yo, tío Ahí está Joder Mierda Fuera Vale Joder ¡No! ¡Otra muerte! Aquí Aquí vas a morir mucho, ¿no? Digo yo 26 Esta tía Me está tocando mucho la moral Fuera, hombre Vale, cero años O sea, cero muertes Joder Bien ¡Oh! Está complicado, ¿eh? La verdad es que el juego está guapísimo, ¿eh? Está complicado Yo creo que es exigente Y me voy a morir del asco De morir tantas veces ¿Por dónde hay que ir? Por ahí ¿Lo veis? La luz Detalles Bueno Me espera Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ahora Buah, toma por culo Bueno, bueno A tu casa Vamos Oye, ¿están aquí plantando la buena marihuana? ¿O qué? Hostia, suena aquí en el mando Algunos soniditos, ¿eh? Ahora que me acabo de dar cuenta Ni tan mal, ¿eh? A lo mejor el game Se queda un poco corto Pero me está gustando, ¿eh? Vamos a aumentar la vida máxima Con mis buenos 26 años ya, ¿eh? Empezamos con 20 Ahora tenemos 26 Esto va un poco De mal en peor, ¿eh? La verdad A este paso voy a tener 134 años, ¿sabes? ¿Esto qué es? Una tarjeta 206 Una llave de habitaciones de santuario Uh Ok Podríamos ir por esa puerta Pero vamos a saltar por aquí Yo me la juego ¿Esto qué es? ¿Aquí está el primer boss? Estaría bien para cortar Para dejar ahí un buen momento Eh, ¿tiene poderes que crean plantas? Bueno ¿Y este? ¿Y este? Este, este, este ¡Hostia! ¡Uuuh! Vamos por aquí Este, este hombre está Hasta enfadado, ¿eh? Pero bueno Me va a matar Joder Joder Mierda Ven aquí Bueno, pero ¿Y esa patada? Eh Concentración Empujón de palmas Concentración Corte de muslo Resucitar Veintisiete Veintisiete Joder, madre mía, tío Bueno Bueno, chaval Joder Vamos Ahora ¿En serio? Oye, ya tengo barbita, ¿eh? Hashtag se ha enfadado Bueno Bueno, ya empezamos Ahora de repente estamos en una sabana Bueno, una sabana no En una junga de bambú Mira, yo tengo barbita, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Coméis veintisiete tacos ya Sos yo Bueno ¿Dónde estás, camión? ¡Alriba! ¡Hijoputa! ¡Ah! Ven aquí Bueno, 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 bueno Agarájate un poquito, ¿no? Bueno Bueno, pues nada Me ha matado Resucitamos Veintiocho años Bueno Ya tiene más edad que yo Empezamos bien Joder Joder Oye, ¿y este corte? Dios Cojones Pues nada Otra vez Mierda Ay, he pedido una moneda Treinta años Más daños Menos salud Bueno, ahora hago más daño Pero tengo más salud Ojo, ¿eh? Ya sé Kung Fu Pero ahora tengo menos vida Joder Oye, el daño se nota, ¿eh? No, 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 no Joder Lo siento, ¿eh? Si no soy bueno jugando a esto, ¿vale? Yo pido perdón Ahora mismo a todo el mundo ¡Hola! Ahora ¡Lol! Bueno, ocho años Pero ya parece que Pero no sé Ole Vale Vale Me he quedado sin una moneda Ya aparento treinta años Y bueno Viendo lo que Sinceramente Me parece un juego muy original El tema de la edad El combate es muy exigente ¿Vale? Porque yo soy malísimo Si sois expertos de juegos de lucha Esto va a molar El tema del DualSense Está bien implementado Sí que lo malo es Que no noto nada En los gatillos Pero sí en la vibración áctica En el tema de los sonidos Del altavoz Por lo demás Muy bien Está muy bien optimizado En PS5 va genial Y bueno, oye, mira Si tenéis solo consolas Pues solamente está disponible En consolas de PS4 Y PS5 Yo recomiendo PS5 No solamente ¿No? Por lo que viene siendo La potencia ¿No? Sino también por Cositas del DualSense Y si no Pues lo tenéis en PC En Epic Games La verdad es que Dentro de lo que he jugado A mí Me está flipando Me está gustando mucho Así que nada Espero que os haya gustado Pues dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Y todas esas cosas Y si queréis ver más Pues estoy en Twitch Disfrutándolo ¿Vale? Así que Nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego